Hoy pon tus manos en el aire ya ni casi parar Disfrutando al saltar Lo que acontecí es el DJ Junior Y es para ti Salto a la derecha Salto a la izquierda Abadí Arriba Bájalo en tu casa O en el jardín Bájalo en tu casa Bájalo en tu casa Bájalo en tu casa Gracias.